18 de octubre ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! Y se lo ha perdido a Joniel, una pena, pero ¡Vaya día el de ayer! ¡Tenés momento para relajarse, Nick! ¿Crees que WP tiene alguna oportunidad? A ver, supongo que dependerá de las personas mencionadas en la sesión de hoy. ¿El director y la productora? El director y la productora. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Sí, ellos dos. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Vamos a los estudios. Me calmas, ¿eh? Me calmas un rato. Déjame beber agua, coño. Ahora tendré que ir a mear un poco o algo, ¿no? ¡Vaya! ¡Relaja! Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Qué creo? ¿Por qué no hacemos lo que acabas de decir? Tenemos que obtener información sobre el director y la productora. Ya, ya. Pero... Háblame de ti. No tengas prisa. Esto es lo que yo decía. ¡Vámonos! ¡Que sí, coño! ¡Qué ansias! La niña de los cojones. ¡Venga, vamos para allá! La puñetera madre que la parió. ¡Qué asco de niña! No me puedo ni sentar a tomarme un café. Aquí no hay nadie. ¿Has visto tantas prisas pa' nada? Si no hay nadie. Bien. Ahora que tienen la señorita Allback detenida, supongo que no tendrán a nadie más para sustituirla. Mira, se han dejado a los donuts en el puesto de vigilancia. Vamos a robárselo. Vamos a robarlo. ¿No? Vamos a robarlo. ¿Qué? ¿No iba a comérmelo? No, no. Si es buena idea. Si no pasa nada. Robar los putos donuts. ¡Eh, pajaritos! Aquí no hay pista. Pero se escuchan pajaritos. Una furgoneta del estudio. Probablemente se usa para carrear material. La entrada principal de los estudios. Probablemente habrá algún policía de patrulla. Aquí no hay pista. Un plano aéreo de los estudios. A la derecha se encuentran las zonas de empleados. A la izquierda, los estudios propiamente dichos. El ordenador que controla las cámaras. Parece que hoy ya lo han apagado. Eso es una pegatina, ¿vale? Es una pegatina. Parece que está encendido. Pero es una pegatina. El puesto de vigilancia. A la señorita Alba debe degustarle la comida basura. Hay montañas sobre su mesa. Pues al principio... Vamos para adentro. Vamos a la zona de empleados primero. Vamos a ir a la zona de empleados primero. Global Studios. Zona de empleados. Mira, es la ayudante. ¡Ey! ¿Qué te cuentas, loca? ¡Pení! ¡Toc, toc, pení! Han tapado la rejilla con cinta adhesiva y un trocito de madera. En vez de ponerla de... Pero ¿por qué no ponen... Y ya. ¿Por qué no ponen la reguera de verdad? ¿Por qué ponen una cosa de... Los abogados de WP, ¿no? Me han hablado del juicio. Buen trabajo, chico. ¡Oh, muchas gracias! ¿Es verdad que acogieron a la vigilante? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De hecho, acaba de llamarme. Me ha pedido que tape el desagüe. Se refiere a ese de allí. ¿Qué con cartón? ¡Qué chapuza, tío! ¡Lo sé, lo sé! No soy muy buena con el bricolaje. Perfecto para un ayudante, ¿verdad? Pero que... Sí, pero usted trabaja en los accesorios y los decorados, ¿verdad? Sí, eso es. Solo que muchas veces cuando termino de arreglarlo, es tan peor que al principio. ¿Por qué tenemos a estas personas trabajando aquí? Bueno, esas son cosas que pasan. No se preocupe. Tienes razón. Dejaré de preocuparme. ¡No! Tienes que intentar hacer bien tu trabajo. No se vean... Personalmente creo que debería preocuparse un poquito más. Esto, si me perdonan, tengo que irme al puesto de vigilancia. Se supone que debo desestituir a la señorita Olbach. Bueno, pues hasta luego. Buena suerte con su investigación. Me empieza a sospechar esta tía. Mira que al principio no tenía ninguna duda con ella, pero... Así que el seguidor del que hablaron hoy en el juicio entró a través de este desagüe. Eso parece. Supongo que lo han tapado a toda velocidad. Eh, oye Nick. Si ese desagüe está tapado, el crío no podrá volver a entrar. Esto ya. Creo que esa era la idea, ¿no? Me da un poco de pena por él. ¿A ti no? ¿Qué? ¿Quieres arrancar la rejilla y abrir el desagüe? ¿En serio, Nick? ¿Podemos...? ¡No! ¿O sí? No lo sé. ¿Lo dice en serio? Párate, 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 párate. A ver, consejo de sabios. Eh... Por los jajas. Correcto. Bueno, ciertas cosas están hechas para romperse. Eso es. ¿Sabes Nick? A veces eres bastante guay. Lo sé. ¿Cómo que a veces? ¡Ya! Ya está. Patada voladora. Ahora los críos volverán a estar contentos. Lo que hay que hacer. La rejilla no está puesta. Y yo sé quién ha sido. Ahora los niños podrán volver a entrar. No te sientan bien por haber hecho una buena acción. Debe estar bien vivir con la conciencia tranquila. Esperemos a ver si esto no nos da problema. ¿Por qué querrías hacer eso? No lo sé. ¿Por qué Fran ha dicho por los jajas? Esa ha sido mi única motivación. Aquí hay un decorado a medio terminal. Parece un castillo. Probablemente el castillo de Neo Old Tokyo. Parece una de esas bicicletas eléctricas. No sé. O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno. 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 Pues si te... Madre mía, Fenix. Espérate que voy a dar un salto 20 años en el futuro. Y te voy a hablar de los patinetes eléctricos. Lo vas a flipar. Lo vas a flipar. La gente es muy perra, muy floja. Y prefiere moverse sin hacer ejercicio. Entonces inventaron unos patinetes con motorcillos. Pero el problema es que el motorcillo lo han trucado y van como a 200 por hora por los aceraos. Pero... No. Luego te lo cuento. Luego te lo cuento. Ay, qué tiempo. El principio del 2000. Pero la gente no monta en bici para hacer ejercicio. Bueno. Bueno. Espera que te cuente. Resulta que en... No, Fenix. No. Mala noticia. No. Los restos de la comida del otro día están sin recoger. Pero tío, qué. Es más guarra, coño. Hay un hueso de chuleta en uno de los platos. Ese hueso de chuleta va a ser importante. No sé por qué. Recordar que el hueso de chuleta nos va a salvar la vida en algún momento. Solo hay toallas colgadas. Esto es lo del otro día. No parece que haya nada nuevo, ¿no? No parece que haya nada nuevo. La puerta. Una ventana. La máquina del café y de los dulces. Todo el samurai. Nick, pruébala. Que no quiero. Yo pruebo solo el samurai. No, aquí no hay De momento nada A ver, podemos entrar en el camerino Por si hay algo diferente Aquí estaba el traje del samurái de hacer el día del asesinato Al menos es lo que dice el señor Power Supongo que alguien se coló y lo cogió mientras él dormía Pero Nick, ¿y si Power no hubiera estado dormido? ¿Qué tendría pensado hacer el asesino en ese caso? Hmm, tiene razón Es verdad que hay una de las perchas que está vacía Pero aparte de eso, no parece que haya nada de información aquí A ver, puedo examinar esto, pero Es ropa normal, mezclada con cosas de la serie Debe ser la ropa del señor Power Aquí no parece que sea nada A ver, está esto de aquí, pero Esto lo llegamos a examinar Y no había nada, ¿verdad? La bolsa de señor Power Que habrá en su interior ¡Ey! ¡Prensa amarilla! ¡Wow! Estoy un poco alucinada Vaya, deja eso ¿Hombre, el lobo en Marte? Tengo que comprármelo La peluca La verdad, aquí hay una peluca ¿Por qué está aquí la peluca? ¡Verdad, es verdad! ¡Yay, yay, 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 yay! Hay bastante Bueno, puede haber que hubiese dos pelucas Pero Hay que bastante producto de belleza Según Maya, esa peluca fue utilizada en una antigua serie de televisión Ah, esta es de otra Samurai Fandango, Nick Que no te enteras de nada Samurai Fandango La verdad es que Samurai Fandango estaba bastante chula Me gustó la primera temporada de Samurai Fandango que la segunda A partir de la tercera ya Samurai Fandango empezó a perder A ver, explícame cómo puedes identificar una serie Solo con ver una peluca Es que me gustan bastante las pelis de Samurai No parece que haya nada importante por aquí Volvamos ¡Oh, hola! Oh, vaya, parece un poco fuera de lugar Es por la ropa, ¿verdad? Pensé que mi chaleco de camuflaje daría el pego En plan, vigilante de seguridad alternativa Realmente no quiero hablar Bueno, venga, va, voy a charlar contigo, pero no Los estudios ¿Qué tal van los estudios? Hay policías por todas partes, es terrible Apenas me dejan limpiar Dicen que no quieren que altere las pruebas Ni siquiera he recogido los platos de comida desde el día del crimen Se refiere a los platos de los huesos, ¿no? Eso es, puede creérselo Háblame del seguidor ¿Los críos se cuelan aquí muy a menudo? Bueno No creo que en realidad haya tantos Pero sí que hay uno al que veo a menudo Siempre está curioseando por los decorados O haciendo fotos como cautivado Deberían ver la mirada de la vieja charlatana cuando lo vea aparecer Da miedo Pero a ella no se le da nada bien atraparlo Hablemos del director Esta es la jefa de... Como la ayudante, ¿no? Oí algo durante el juicio esta mañana Dijeron que el director y la productora... Trucu-trucu-trucu-trucu, ¿no? Oh, lo siento Yo estaba en el almacén de accesorios, así que no los vi Pero supongo que estuvieron aquí Al jefe del estudio no le apetecía mucho que hablásemos Entonces intentaban proteger al director Más bien a la productora La productora es la auténtica estrella aquí Ella salvó estos estudios cuando estuvieron al borde de la quiebra Espero que no estaríamos aquí ahora de no haber sido por la productora La productora Vale No hay nada Oye, Nick Parece que el inspector Gunso no está aquí hoy Tienes razón Probablemente estará hasta el cuello de papeleo después del jaleo de hoy en el juicio Oye, Nick ¿Te acuerdas de ese estudio doc del que hablaron hoy en el juicio? Sí Está al final del camino del árbol caído, ¿verdad? Sí, creo que eso fue lo que dijeron Puede que el director y los demás estén hoy allí En otra oportunidad, Nick Vamos a cotillear Que la palabra es cotillear Vale, vamos al estudio 2 18 de octubre Entrada al estudio 2 Este lugar está desierto Crush ¿Ah? Nick ¿Qué ha sido ese ruido? Me vería que ha sido en el interior de la caravana ¡Saca la pipa! ¡Saca la pipa! ¡No tengo pistola! ¡Mierda! Tiene que haber alguien dentro ¿Hola? No hay respuesta Esto me parece bastante sospechoso, Nick Entramos Joder No creo que lo vamos a interrumpir de esta manera, ¿eh? Está cerrada ¿Qué? ¿No tenemos una llave? No Pero probablemente habrá Habrá una en el puesto de vigilancia de la puerta principal ¿Qué es lo que estamos esperando? ¡Vamos a cogerla! No Verás si nos dejan Eh, 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 eh ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto atorcido? No sé, está atorcido sin más No, no está atorcido sin más Hay unas flores No, coño Una flores, no Pedazo de gilipollas ¡Qué bonita! Alguien se ocupa muy bien de ella. No, pero no te parece... Esa valla parece peligrosa. Me acabo. Ya sé lo que ha pasado. No. Lo digo ya, ¿eh? No lo mataron con la lanza. Lo empujaron y se cayó en uno de estos pinchos. Por eso está torcido. ¡Ey! ¿Te estás tirando un triple? Bastante. Hombre, si hubiese sangre aquí, sí. Pero igual me acabo de tirar un triple. Aparecen materiales para hacer un decorado de película. ¡Oye! ¿No debería de salir corriendo para lo otro? ¡Que sí, coño! Ya voy corriendo. ¡Ahí, que no me deja! El menú de aquí movimiento es lo peor. Sí, pero ¿cómo le pido la llave a esta señora? ¿Puedo hacer esto y trasladir? Puede de vigilancia. Puedo ver el ordenador de las cámaras vacías. ¡Oh, no te ha quedado ahí dentro, por favor! Si se interesa la vigilante me haría pedazo. Pues necesito desesperadamente las llaves de la caravana. Quizá la próxima vez. Ah, no me dejan. Mientras que esta esté aquí no me deja. A ver, ¿le puedo presentar algo para que en plan se pira a tomar por culo? No. No, mientras que este no me va a dejar. Vale, volvamos en... Una pequeña furgoneta utilizada para trasladar personal y material. Está en buen estado. Debe de funcionar bien. Venga, damos una vuelta. Ya se nos ha olvidado lo otro, ¿sabes? Ya se nos ha olvidado lo otro. Ya, podrían haber limpio la sangre, pero... Quizá si tuviera... Pero ¿y cómo lo hubiesen llevado hasta allí? Pesa mucho ese hombre. Una sola persona podría haberlo arrastrado. Quizá si tuvieras permiso de conducir... Nick, ¿no tienes permiso de conducir? No, pero mira, tengo esto. Mi insignia de letrado. ¿Por qué me enseñas tu distintivo de letrado, Nick? No lo sé. Te pongo nervioso y se lo enseño a todo el mundo. Un incinerador. Parece que acaban de instalarlo. Ya está cubierto de hollín. No deben de limpiarlo mucho. ¡Hostia! ¡Qué curioso! Puedes mover la lupa, pero cuando llegas aquí se choca con la interfaz. ¿Qué cojones? ¡Se quedan las lupas enganchadas! No puedo subirla para arriba porque el rabito de las lupas no me deja. ¡Choca! Es un poco raro que... Es un poco bastante raro, ¿no? Parece que aquí comieron dos personas. No queda nada en los platos. Oye, aquí también comieron chuletas. ¡Qué manía! Tienen todos aquí con las chuletas. Bueno, siempre hay hueco para una buena chuleta. Eso es cierto. Siempre hay hueco para una chuleta. Pero hay algo que parece estar fuera de lugar. ¿El qué? No lo sé. Es solo una sensación extraña. A ver, hay un cuchillo y un tenedor. Un cuchillo... A ver, son cuchillitos chicos, pero... Cuchillo, tenedor, cuch... ¡Ah! ¡No hay huesos! Es cierto, no hay huesos. Y solo hay una silla. Hay dos sillas. La puerta de la caravana está cerrada. Probablemente la llave estará en el puesto de vigilancia. Ya, pero no me dejan. Si nos fijamos bien, parece que esta caravana lleva aquí bastante tiempo. No creo que esto sea parte de un decorado temporal. ¿Me comieron los huesos? ¡Son caníbales que comen huesos! ¿Soy el único que está viendo en esta parte de aquí la cabeza, la cara de un pato? Con los dos ojitos y la nariz. ¿En ese cuadrado? ¿Soy el único? Hay un número dos muy grande pintado ahí. ¿Será porque este es el estudio número dos? Probablemente. Es demasiado grande. No eres el único. Que sí, que esto es la cara de un pato. Los dos ojitos y la nariz de pato. Un cuadrado, ¿eh? Pues, aquí no hay una puta mierda. Vamos para el estudio número uno porque ahora mismo... 18 de octubre, estudio número uno. Number one. Esto, no me apetece nada estar aquí. Vaya, hija. Es la escena de un crimen. Quiero irme de aquí, Nick. Bueno, párate, que aquí hay... Párate. Salte fuera a echarte un piti. ¡Tengo 17 años! Bueno, pues, lo que hagan los agentes de 17 años. ¿Qué es eso? ¡Ey, mira! Esa es la silla del director. Siempre he querido sentarme en una silla de esas. Ah, pensé que era una cosa nueva. Se le olvidó a la mierda. Nada por aquí. Nada por aquí, nada por allá, nada nuevo. La mochila, no hay nada, la cámara, la silla aquí. ¡Ah! Tenemos que hacer que la otra se pire, tío. Pero es que esta no se quiere pirar. ¡Ey, mira! Una lanza, te mato con ella. Usted trabaja con los accesorios, ¿verdad? El arma del crimen... ¿Te refiere a la lanza del samurái? Sí, es un accesorio, pero pesa bastante. Detesto tener que llevarla de un sitio a otro. Así que parece que haría falta bastante fuerza para utilizarla como arma. ¿Por qué señor Powers es el único que se me viene a la cabeza? ¿Qué piensas de esto? Echa un vistazo a esto. Ese señor Powers, ¿por qué arrastra la pinna de esa manera? ¿Qué es esto exactamente? Parece que no conocía la foto ni la lesión de aquella mañana. No importa. Si le enseño esto, me va a decir... Oye, compañero. Córtate un rollo, ¿no? ¡Guau! ¿Le han dado una tarjeta a un abogado? Sí. Bueno, más bien la he tomado prestada. Ya veo. Tengo más que tenga cuidado y no la pierda. Aquí son muy astrictos con esas tarjetas llave. Gracias, iré cuidadoso. ¡Eh, mira! Tengo una insignia de letrado. No estoy segura de qué es eso. Lo siento. Si lo que quería es que te fueras un poco a tomar por saco, pero ya veo que no... Movieron el cuerpo en la furgo. Es verdad. Bueno, no, no pueden porque está el árbol caído. No puede pasar por ahí la furgoneta. Es que no sé cómo quitar a la ayudante. No sé qué investigar ahora mismo. Ahora mismo... La tapa de la rejilla. La verdad, la tapa. La rejilla que protegía el desagüe. Está un poco doblada. Si intento ponerla no creo que se ajuste bien. No ha habido mucha investigación por ahí. Sí, hay que hacer que el ayudante se pire, pero... Vamos a intentar... Almacén. Nick, sabe un montón de este mundillo. Vamos a intentar... interrogar a la vieja. Bueno, si soy capaz de llegar ahora... Hostia. Centro de detención. Cuarto de la visita. Señor Urai, gracias por lo de antes. De nada, pero no quería hablar contigo. Tuvimos suerte, la verdad. Y que lo diga, mejor no. En fin, WP, tiene alguna pista que pueda orientarnos hacia el camino adecuado. Este pobre hombre que pistaba. Lo siento, pero no. Acuérdese de contarnos todo lo que recuerde, aunque le parezca sin importancia. Mañana no podemos depender de la suerte otra vez. Sí. Oye, ¿qué opinas de esto? En cuanto a esta foto, sí, es real y absolutamente cierto que no es usted, ¿verdad? Eso es. Estuve durmiendo en mi camerino todo el tiempo. Pero, ¿quién pudo haberselo puesto? ¿El traje estaba en su camerino? Sí. Supongo que alguien se coló y lo cogió mientras yo dormía. ¿Qué me dices de esto? Acerca del arma del crimen. Sí. Uh, cuidado, se embalantona, ¿eh? La lanza es muy pesada. Sí, pesa bastante. Yo creo que una persona normal pudiera utilizarla con soltura. ¿Y esa es la lanza que se partió o algo así durante el ensayo? Oh, sí, perdí el equilibrio en una patada con giro y rompí la lanza. Pero la vigilante la arregló en un momento. Con cinta adhesiva, nos dijo. Mire, tengo un distintivo de letrado. Perdone, gracias por mostrarme eso, sea lo que sea. Me encantaría encontrar una forma de ayudarlo. Lo siento. A ver, hablemos del seguidor. ¿Los seguidores circulan a menudo en los estudios? No, no que yo sepa. La vigilante es bastante severa con ellos. Pero no dijo ella en la declaración de hoy que solían merodear a menudo. Los críos adoran al samurai de acero con verdadera pasión. Supongo que se cuelan cuando ella no está mirando. ¿Y el director estuvo presente durante el ensayo? Sí, sí, estaba allí. Dirigía los movimientos del samurai de acero y del magistrado malvado. ¿Por qué no lo había dicho hasta ahora? Bueno, es que el estudio nos pidió que no dijéramos nada. que vas a acabar en la puta silla eléctrica. Eso no tiene nada que ver con esto. Odio repetirme, pero Nick es un abogado novato. ¡Oye! Recién salido de la facultad. ¡Oye! Es medio tonto. ¡Oye! El día que pierda será horrible. ¡Oye! Necesita toda la ayuda que le podamos dar. Ya, entiendo. Es un poco tonto. ¡Oye! ¿De qué lado estáis? Cabrones. No nos estará ocultando nada más, ¿verdad? No, no, espero que no. ¿Cómo que espero? Pues... Poca leche nos ha dicho este gilipollas. Necesito que esta tía se pire, tío. Porque estoy desesperado, tío. Ya. A ver si encontramos algo más. Nada por aquí. Una furgoneta. El pato. Y ya. Faltanacleta. Uf. Pues estoy pillado, ¿eh? Hostias, pues estoy pilladete. Uf. Aquí no hay nada más que explorar. No hay nada más que explorar. No hay nada más que explorar. La mascota del estudio. ¿Por qué no vuelven a colocarle la cabeza? Quizás deberíamos pedirle ayuda. ¡Claro! Hay que decirle al ayudante. Oye, necesitamos que arregles el mono que nos lo ha dicho el... Yo qué sé. Dios. Nos ha dicho Dios, ha venido Dios y nos ha dicho ayuda al mono. No estoy seguro de que hará que ella arregle nada. Y además seguro que haría una falta una grúa para moverla. No, pero que no... Se puede intentar. En el juicio dijeron que el estudio estaba al final de este camino. Se cayeron el día del asesinato. Un banquito de mierda. Bienvenido. Voy a ver si podemos conseguir a esta de que vaya a arreglar eso. Tiene pinta. El ordenador que controla las cámaras de vigilancia. Puesto de vigilancia. Puedo ver el ordenador de las cámaras de vigilancia. No toquen a nadie por favor. Si se enterase la vigilante me haría pedazo. Necesito desesperadamente la llave de esa caravana. Hasta la próxima vez. Vale, pues... no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer, tío. Porque esta no parece que la podamos echar de aquí. Para aquí... No sé para qué venir. Dame una idea. Todavía no tenemos información suficiente para organizar el caso. Ya, es lo que dijiste ayer. Mítelo, no tiene ni idea de lo que ocurrió. No tenemos información suficiente. Maya, no me ayudas, tronca. Me encantaría tener mi propia lanza de samurái. No me ayudas. Sería mi alfiletero personal, Nick. ¿Yo? ¿Por qué yo? Maya no me ayuda. Vale, pues estoy pillado. ¿Cómo coño hago que esta tía se pire? La zona de empleados. ¿Puede haber algo más? Sí, le he enseñado la foto antes y me ha dicho que no le he enseñado. Da igual. Hay un letrero en la puerta del camerino. Señor Will Power, debe de estar bien lo de ser una estrella. Mi cachis en la mar, tío. ¿Habrá algo aquí que no estamos viendo? ¿Qué pasa? ¿Quién es ahí? No es un niño. Este no es un niño. Somos... ¡Oh, me troste primero! ¿Quién es usted? Tiene un aspecto bastante sospechoso. ¡Lo que tú quedas, pringá! ¿Cómo que no sabes quién es el gran Salmanela? Salmanela? Yo hago las mejores series. El Samurai de Acero, mío. LLC. Les los crédito. es el puto asesino. Es el puto asesino. Es el asesino. ¿En serio? ¿Es usted ese Salmanela? Lo siento. Es que usted, con esa pinta, lo siento. No pasa nada, en serio. No problem. Dos puntitos P. A ver, probablemente, en el año 2000, cuando se hizo este juego, lo de poner dos puntitos P quedaría como algo guay. Hoy en día, es... raro. Dos puntitos P es raro. e incómodo. Dos puntitos. ¿Sabes qué? Así de cerca... Uy. Oh yeah. Genial, genial. Babas. Ah, tío. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? ¿Te mola? Ah, no, no, no. no, 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 ¿Por qué? No, ¿Por qué? Te mola el cosplay, ¿no? Porque ese traje que llavas es de PM, Babas. No. ¿De PM? ¿Pero qué? Oiga, esto usted va veando. Uh, buff. Dos puntitos P. Sobrecarga, sobrecarga. Has disparado mi... poder creativo. Hijo de mi puta vida. Sí, sí, ya lo veo. La princesa rosa. La continuación del samurai de acero, princesa rosa, guerrera del little o Tokyo. Pero, ¿qué han hecho? Pero, ¿qué han hecho hasta el esplazar, tío? ¿Qué han hecho el puto esplazar? 2.0, 2.0, 2.0. ¿La princesa rosa? ¿Por qué tiene que ser Little Old Tokyo? ¿Por qué no un nombre guay como Neo Old Tokyo? Vaya, deberíamos hablar sobre lo que significa guay. Pero si el guionista va a ser el director, todavía no lo tengo claro. ¿Notó algo fuera de lo habitual el día del crimen? Ey, ya sé quiénes soy, la vigilante os habló de nosotros, ¿eh? Exacto. Un día bastante normal, repasamos una escena... Parece el director. Un día bastante normal, repasamos una escena de acción por la mañana, después tuvimos una reunión desde la hora de comer en la caravana del estudio 2. Estuve tan ocupado que no tuve tiempo ni para comer. No tuve tiempo para comer. ¿Y entonces quién comió el otro plato? Había chuleta, ¿verdad? Sí, Absta. Absta, ni siquiera sé qué coño quiere decir con Absta. Odio perderme las comidas. Sacando la lengua, qué asco de tío. Nick, ¿qué significa Absta? Mi puta. ¿Qué significa Absta? Día hasta las 4. Con la productora y con unos peces gordos de la cadena. La hora estimada de la muerte del señor Hammer es las 2 y media. ¿Apesta? Puede ser. Si ha dicho la verdad, esa reunión le da una cortada. En cuanto a la productora, ¿estamos en la reunión con usted? Oh, se refiere a Dibasket. Ella es un genio, mola que lo flipa, aunque da miedo. Ella salvó a estos estudios cuando estaban al borde de su desaparición. Es la que hizo posible que yo crease al Samurai de Acero. Tuve una reunión con ella el día del asesinato, ¿verdad? Sí, estuvimos juntos desde mediodía. A veces, tío, me cuesta mucho saber cuándo habla Fénix y cuándo habla el que está enfrente. Creo, señores de Capcom, si me estáis escuchando, para el próximo juego, sé que han pasado 20 años, pero para el próximo juego podéis hacer que cuando habla Fénix aparece este cuadradito aquí y cuando hable el personaje de enfrente se mueva al otro lado y el texto se alinee al otro lado para que yo vaya viendo el baile de conversaciones. Gracias, señor Capcom. Nos vamos viendo. ¿Quiénes son exactamente los peces gordos de los que todo el mundo habla? Oh, el jefe de la cadena y varios patrocinadores. También uno de producción. Te metieron en una limusina y llegaron aquí alrededor del mediodía. Tensión máxima. ¿Estuvieron con usted todo el tiempo? Sí, por desgracia. Son todos viejos canosos. Hmm, suena una testigo bastante fiable. Yo creo que este es el asesino y si no da igual. a la cárcel directamente. Bueno, en estos juegos como es Japón o mejor dicho Estados Unidos en este juego creo que hay pena de muerte. O sea, si quiero recordar que si te condenan culpable vas a la silla eléctrica. Me quiere sonar. ¿Por un asesinato? Creo que sí. Bueno, eh... ¿Le quiero enseñar algo a este tío? A ver. Este es WP, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Bueno, mire, está arrastrando el pie claramente. Intento no prestar mucha atención a las cosas que no me interesan. XD 2.D ¿Por qué me mira fijamente de esa forma? Porque es un perdo. Mire, tengo un instintivo de letrado. ¿Por qué me mira? Ya, lo siento, lo siento. ¿Y qué haces aquí, pequeño hijo de puta? Sigo necesitando la puta llave, tío. ¡Hostia puta! ¡Ajá! ¡Otra vez usted! ¡Ah! ¡Qué grosero! Ni que hubieran visto un fantasma. Ha regresado muy pronto a su puesto de trabajo. La policía me ha soltado, ya lo ve. Encontraron un traje de samurái de acero de repuesto. encontraron un traje de acero 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 de repuesto. ¿Cómo iba a ponerme yo una adorable ancianita a ese traje tan gigantesco? Señor Power es bastante alto. En cuanto vieron que no me lo podía poner, me pusieron en libertad. Supongo que soy la eliminada de la lista de sospechosos. En cualquier cosa, entérese de esto, majadero. Esta anciana nunca olvida la ofensa ni los insultos. Y no va a obtener más información de mí. Mis labios están sellados. Ahora, para tener los labios sellados habla bastante. A partir de ahora, una, dos y tres. Esta mujer es demasiado. A propósito de aquel crío que dijo haber visto. Como lo vuelvo a ver, me lo cargo. ¡Flick! Fíjate en su ojo, lo dice en serio. En cuanto al director, el que estuvo aquí el día del asesinato, como lo vuelvo a ver, me lo cargo. Creo que se ha vuelto loca. Me da la impresión de que no va a responder bien a nada que le enseñe. Buah, esta no me deja tocar aquí ni de coña. He puesto de vigilancia. Pudo ver al ordenador de las cámaras. ¡Ey! Prohibido tocar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueee! ¡Bueee! Joder, el menú de movimiento de aquí es un poco loco, pero... El niñato. ¡Ey! ¡Oye, espera! Apuesto que entró por el desagüe. ¡Oye! ¡Chaval! ¿Cómo te llamas, coleguita? ¡Coleguita! No soy un niño, así que no me hables así. Pero tú, tú eres un niño. Vaya niño más maleducado, así no se le habla a un adulto. Aquí no hay ningún adulto, tía hippie. ¿Tía hippie? Ni, creo que se está pitorreando de mí. Poco hippie si querr. Me llamo Cody. Cody Hackins. ¡Vuelve a llamarme, chaval, y te rajo aquí mismo, fascineros! ¡Fascineros! ¡Qué clase de... ¡Fascinerosa! ¡Fascinerosa! ¡Uy! Los dos mil. Bebo de dos botellas de agua, es curioso. Pero estoy... ¡Qué fascinerosa! Buena pregunta. A ver, chaval, vamos a hablarlo a tú y yo. Así que tú eres seguidor del Samurai de Acero. ¿Cómo osas pronunciar ese nombre, fascinerosa? ¿Qué quieres decir? ¡Estamos a favor del Samurai de Acero! ¡Ja, ja, ja! ¡No vas a engañarme! Chaval, guarda la puta katana, coño. Entonces, ¿qué fue lo último que dijo el mesonero en el capítulo 8? ¡Ja! ¡Qué fácil! ¿Con o sin patata frita? No está mal, chaval. Cuidadito. ¿Qué están haciendo? ¿Oíste algo de lo que pasó el otro día? ¡Mmm! No estabas aquí, ¿verdad? ¿Viste algo? Él. Él siempre. El Samurai de Acero siempre gana. Siempre. Sí, yo los vi. Los vi todos. ¿Qué? Pero no os voy a contar nada, pringao. ¡Espera! ¡Suéltame! Se ha alargado. ¿Mmm? Se ha caído algo de la mesa. El crío ha chocado al salir y lo ha tirado. ¿Frasco? ¿Carrasco? Me pregunto qué haría esto aquí. ¿Frasco vacío? Hallado en una mesa en la zona de empleados. La etiqueta dice soníferos. ¡Hijos de la gran... ¿Qué ha dicho el crío? Que lo vio todo. Vale. Pero... El desagüe por el que entró el seguidor del Samurai. No tardo nada en entrar. Debe ser el principio de causa y efecto. Vale. Nos da información, pero sigo sin poder acceder al otro lado. ¡A verda! Buena idea. Le decimos a la vieja que el chaval está por ahí correteando y sale corriendo. ¿Mmm? ¿Y esa vieja charlatana? ¡Qué raro que haya abandonado su puesto! ¡Eeeeeee! ¡Nick! ¡Esa era ella! ¡Dicente, embajadero! Pues sí, parece que está persiguiendo al crío Tiene razón Oh, la vieja ha tropezado Vaya, parece feliz Vaya, no te ríes de que una ancianita se caiga Ey, Nick, es nuestra oportunidad, examinamos su puesto Buena idea Oh, aquí está Nick La llave de la caravana Estudio 2 Nos la tomamos prestada, sí Vamos para allá Truco, truco Ah, vale Examinar, ¿no? Pero me pregunto si la llave que tomamos prestada del puesto funcionará Se ha abierto Genial, vamos Nick Impaciencia Bueno, tú primero Nick, no me jodas Es verdad, si no abrimos la rendija 18 de octubre, caravana del estudio 2 No parece sospechosa Para nada Parece sospechosa Ah, hay alguien aquí Nombres Nuestros nombres Somos los abogados de WVP Ya veo Eh, ¿y quién es usted? D. Basker La productora D. Basker Es bastante atractiva Buenas tardes, señorita Me preguntaba si podría hablarme sobre el día del asesinato Eh, señora Basker Guión Disculpe Guión Busco un guión Un guión El Samurai de Acero Capítulo 13 Lo necesito Podríamos hablar un poco sobre el día del crimen Necesito leerlo Así no vamos a llegar a ninguna parte Nos encantaría hacerle unas preguntas sobre el Samurai de Acero Señora Basker Lo dan por la tele toda la semana Es lo único que tengo que decir al respecto No es sospechosa Para nada Ni, nos está diciendo que veamos la tele, tendrá morro Ya, oye, no te enfades conmigo En cuanto al director Salmonella ¿Cuál es exactamente su papel aquí? Quizá no me he expresado con claridad Busco un guión No tengo tiempo de ocuparme de nada más Nick ¿Entonces la gente del mundo del espectáculo es tan rara? Eh Empiezo a pensar que sí Nick, salgamos de aquí ¿No tenemos que examinar a otros lugares? No Realmente no Esperen Si ven a Manela, denle en esto ¿Por qué tenemos que hacerle los recados? Creo que no me cae bien No llores Lo interpretará como un signo de debilidad Muy bien Se lo daremos si lo vemos Necesito el guión del capítulo 13 Joder, lo he escrito muchas veces De todas maneras Si no os importa Parece que estaban diseñando un decorado Para usarlo en el Samurai de Acero Hay unas cifras que indican el precio del decorado No pudo creer que se gasten todo ese dinero en decorado El cristal es opaco No puedo ver a través La tenue luz de octubre Hace que parezca que el invierno ya está aquí Otro cartel antiguo El Samurai Cantarín Con Jack Hammer ¿Sobre qué demonios cantan los samuráis? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La mejor película del mundo Va de un samurái Que se hace rico y famoso cantando El señor Hammer Era un cantante magnífico Famosos samuráis cantantes ¿Qué es lo siguiente? ¿Un ballet ninja? Ahora dice El ballet ninja El verano ¡Ey! M-R-H-R-D-C La Virgen Santísima Que ni es más complicado Te has puesto ¿Quieres ser VIP? ¿Conseguirá? Lo descubriremos en el próximo episodio Del Samurai de Acero Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo All widgets Spin to win ¡Buena suerte! ¿Se huele el VIP? ¿Se huele el VIP? ¿Se huele el VIP? No Un van de 30 minutos Y a tu puta casa ¡Venga, let's go! ¡Buena suerte! Este cartel es bastante antiguo Hace siglos que vi esa película Era uno de esos típicos romances veraniegos Pero era genial ¿Un típico romance veraniego Con un samurái a caballo? Un cartel de una película antigua El samurái explosivo Parece que el señor Hammer Era la gran estrella Aquí no hay nada que pudiera servir como pista Solo unos vasos de papel Y documentos arrebujados Aquí es donde se celebró aquella reunión Hay documentos Hay vasos de papel por todas partes Vale Vale Vamos a Lo del director La productora me dio esto ¿Eh? Traer el guion del capítulo 13 ¿El capítulo 13? ¿Dónde lo puse? Debe dejarlo en alguna parte Oh oh Como no lo encuentre Me juego el pellejo Nick Sería más rápido Buscarlo en los sitios Donde él ha podido estar No estoy de acuerdo O sea Tenemos que buscar nosotros el capítulo ¿Pero por qué? Estamos de nuevo en la escena del crimen Buscamos lo que nos hace falta Y salgamos de aquí rápidamente A ver Capítulo 13 ¿Será este? ¡Ey! Mira Esa es la silla Vaya Te importaría echar un vistazo Por donde está la silla Recuerda ¿Recuerdas el guion Del que nos habló el director? ¿No dijo que lo había dejado En alguna parte? ¡Ajá! Samurai de acero Capítulo 13 Lo he encontrado Nick El guion Buen trabajo Mejor ahora conseguimos ¿Vale? Joder El menú de movimiento Podría ser más puta mierda Mira Mira La hemos encontrado Su guion Ah Guion entregado A ti Vasca Esto ¿No piensa hablando? Silencio Estoy leyendo ¿Pero de qué va? ¿Qué está pasando? ¿Quién se cree que es? Y yo de paso ¿Sabéis quién somos nosotros? Los abogados de Powers ¿Eh? Eso es Soy sospechosa Bastante No Es solo que No Pero Quiere que hable sobre el día del crimen Sí Todo lo que nos diga Podría ser Nos da gran ayuda Ahora dice Pues no me sale el coño ¿Saben que hubo una reunión aquí a mediodía? Sí Con el director Y uno de la cadena Exacto Ahora escucha atentamente Ninguna de las personas Que estaban en esa caravana Fue al estudio número uno Era imposible salir ¿Imposible? ¿Por qué? El camino estaba bloqueado ¿El camino? ¿Por qué me ha sacado aquí el juego? ¿Por qué estaba el camino bloqueado? ¿El día del asesinato El camino que llega hasta aquí Estaba bloqueado? Ya ha visto al señor mono Al venir hacia aquí, ¿no? Señor mono El mono de la cabeza rota Ah, vale, eso Qué nombre tan original El viento tiró su cabeza El día del asesinato Estas tablas de aquí Y esta tabla de aquí No son muy raras ¿Cómo que te pudiste subir por aquí? Sí, pero ¿qué vas ahí? Con un... Ah, son las señales Yo ¡Ey! Soy Axon Muchísimas, muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime Dos me sacos ya De verdad Muchísimas gracias Te lo agradezco de corazón De verdad Son las putas señales Vistas desde arriba Soy tontísimo Olvidadlo El viento tiró su cabeza El día del asesinato No empezaron a apartarla Del camino hasta después De las tres Cuando el camino quedó despejado Ya eran Más de las cuatro ¿Entendido? Estuvimos todos atascados En esta caravana Hasta que el camino Quedó despejado Ya, pero coño Eso de ahí no es un... Una pared Es un jardincito de mierda Jaime murió a las dos y media Así que ninguno de nosotros Pudo haber ido Al estudio número uno ¿Nani? Es la verdad Vino una grúa Justo después de las tres Para mover la cabeza Habíamos llamado A unos tipos Para que despejasen el camino Ellos podrán corroborarlo Pero espere ¿Y si la cabeza se hubiera caído Después de las dos y media? Entonces podrían haber ido Al estudio número uno Las dos y media La hora de la muerte Muy bien Venga conmigo Ese es el señor mono Antes de que romperse Daba la hora Diciendo ¡Huja! Un ¡Huja! Por cada hora ¡Huja! ¡Huja! Todo el día con el ¡Huja! De los cojones! Bueno Examine su cabeza El reloj de dentro Se paró al caerse ¿Todas las mierdas De este juego Van a ser relojes? Nick se detuvo A las dos y cuarto A las dos y cuarto Exacto Ese camino Estuvo bloqueado Desde las dos y cuarto Hasta las cuatro Por lo tanto Somos inocentes Ya, pero ¿Y se puede cambiar La hora del reloj De los cojones? El señor Hammer Murió en el estudio A las dos y media ¿Lo ve? Adiós ¿Qué hacemos, Nick? No hay nadie más Aparte de WP Que hubiera podido Matar a Hammer Es el fin Estamos acabados Tiene buena brinda Supongo que deberíamos Volver a la oficina Y tratar de planificar Una estrategia Estamos en la F Estamos jodidísimos A ver, el niño Hay que conseguir Que el niño Declare Y ahora no tenemos Ningún indicio Todas las cortadas Son sólidas Ni siquiera tenemos Pistas prometedoras El panorama Es un poco desolador Todavía es pronto Para rendirse ¿No crees? Tienes una pista ¡Coño! Maya, ¿cómo has crecido? ¡Mía! ¡Eres tú! ¿Por qué has tardado tanto? ¡Dame un abrazo! Lo siento, Fanny Maya no consigue llamarme A no ser que se encuentre En un grave apuro ¡Aaah! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Ahora entendo! Espera ¿Eso significa que estamos En un apuro? Yo diría que sí ¿Qué has querido decir Con lo de que tienes una pista? ¿El chaval? Ya, el chaval Sí, yo las vi Yo las vi todos ¿Qué? ¿Nani? Pero, pero No voy a contar nada Pringao No sé No parecía muy dispuesto A ayudarnos Estoy segura De que podrás encontrar Alguna forma de atraerlo Sea como sea Deberíamos volver a los estudios Ese niño Es nuestra última esperanza Vale Hablando de todo un poco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Polo de estudios Puerta principal Le da algo Que le da algo A la señora ¿Qué ocurre? ¡No es jadero! Lleva todo ese tiempo Detrás del crío Cuando lo pille Parece que no ha tenido Mucha suerte Con la persecución Ahora tengo un rehén majadero ¿Un rehén? Le ha robado la cámara ¿Qué le ha pasado al crío? Y vuelvo a verlo otra vez Uff Lo empapelo Vaya Que ancianita tan violenta Lo vas a flipar De hecho acabo de ver Al director ahora mismo ¿Eh? Mi corazón Me siento un poco rara ¿Se encuentra bien? Antes de irme Me gustaría visitar El lugar donde murió El pobre Hammer Vale Ha dicho que quería visitar El estudio en el que murió ¿Qué es eso de un rehén? ¡Ah! Cuando un niño salió corriendo Se le cayó esto sin querer Y se fue Y se fue Ya volverá Va por esto Es un poco difícil Entenderla Con tanto bufido Fenix Puede que se rehén Sea lo que necesitamos Quizás Cody Hable con nosotros Y se lo devolvemos Buena idea Señora Alba Podría ¡No! Ataparé Que hacemos cosas Aunque sea lo último Que haga Fenix ¿Tienes algo Que pudiéramos cambiar Con ella? Un intercambio Me pregunto si Un intercambio La llave Señora Alba Le cojo esto Se lo digo para que lo sepa De acuerdo Pero recuerde Devolverlo Cuando está Sauta No es tan exigente No ¿Está esta? El bote La tarjeta ¡Ey! ¡Eso! ¡Es una tarjeta! ¡Estudio número uno! Exacto Una tarjeta magnética Del estudio número uno Yo Podría visitar Podría visitar Al pobre Hammer Vale No entendía muy bien Vale Es para que vaya allí A visitar Bueno Me encantaría visitar ¿Dónde murió? Yo era su admiradora No tiene su propia tarjeta 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 El estudio uno no es mi zona De acero Se le cayó Se le cayó a esa bandija Supongo que será bastante importante Para él Esta parte de la historia Está un poquito acogida Con pinzas Pero bueno Esto debe ser El rehén del que hablaba Cromo del samurái De acero Añadido al acto Del juicio Bueno Me voy Allá se va Cojeando Hacia el estudio Cojeando Cuidadito Estoy tonto Ey Ey Niño de los cojones Fenich ¿Ese era el niño? Sí Se llama Cody Hacking Creo que se ha metido En el camerino Madre Que te va a parir Niño de los cojones La verdad Se cayó Tiene que estar aquí dentro Te encontré Maldición Se escapa Vuelve Ya está Ha vuelto ¿Cómo? Hola ¿Te importaría ayudar, no? Por favor Me llamo Cody Hijo de puta Ella sí que le hace caso ¿Eh? Trozadito de mierda Hola Cody Yo soy Mía Mía Face Encantada de conocerte Igualmente Hijo de puta Cabrón de mierda Yo soy Fenich ¿Quién te ha preguntado? Hijo de puta Fenich ¿Puedes continuar A partir de aquí? Estoy seguro De ser la persona Adecuada Vamos a ir De buen rollo Lo primero Te devuelvo esto Cody ¿Te suena esto? ¡Ey! ¡Mi cromo R! ¿R? Sí R de raro Ese cromo es muy difícil De conseguir Tío Para ser un adulto Eres bastante inútil Te lo daré Si tú me ayudas Pero el cromo es mío Al ofrecerme algo Que ya poseo Están negando La mismísima base De nuestra sociedad De consumo El principio De comercio justo Pero que cojones La verdad es que sí Tiene razón Tío Para ser un adulto Era bastante inútil ¿Quién señala A los críos ahora En la escuela? ¿Física cuántica? Me da lo mismo No necesito ese cromo Lo tengo repe Quédatelo Te lo regalo ¿Qué? Después de todo Lo que he tenido que hacer Si quieres hacer un cambio Encuéntrame un cromo Realmente raro Vale Realmente raro Los cromos súper raros Son muchos más escasos Que los cromos raros Pero ser un adulto Eres bastante inútil Tío Me cago en tu puñetera madre Raro Súper raro Porque tengo la impresión De que hablamos demasiado Tengo un cromo Súper raro Mira Súper 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 raro Ultra raro Diría yo UR SSUR Ey Es el samurai de acero Oye ¿Por qué arrastra el pie De esa manera? ¿Dónde has conseguido Esa foto? Ah No es un cromo No es un cromo Es un cromo No es un cromo No es un cromo Hijo de la gran Director De esta manera Voy a intentar hablar con él El samurai de acero Es tan guay Creo que es la bomba Ja ¿Qué vas a saber Un pringao como tú Sobre el samurai de acero? Ey Cuidadito con lo que dice ¿Eh? Penny No debería gritarle así No es más que un crío Mia Es un poco Hijo de puta Cosas como son Eso No grites así No es más que un crío Cabrón de mierda Ni añato De los cojones Como de mi depende Acabas en un correccionan ¿Sabes algo De lo que ocurrió aquí? Podrías contármelo Por favor No sé nada No de nada Voy a necesitar Un poco de persuasión Vale Vamos a ver Vamos a ver Si podemos encontrar Al director Sí Porque Twitch Está muy gilipollas 18 de octubre Caravana del estudio 2 Oh buenas Ey ¿Qué haces aquí? Bueno Tenía que arreglar Unas cosas ¿Sí? La chica que le acompaña ¿No está un poco cambiada? O sea Es la misma persona De las otras veces O sea Es la misma persona De las otras veces Sí Que ha pegado El estirón No Es la misma de siempre La misma La misma de siempre Bueno Lo que ustedes digan Ok ¿Qué te iba a decir? ¿Ha vuelto a ver ese He vuelto a ver ese crío Desde entonces? No Pero ustedes casi lo ven La vigilante Estuvo persiguiendole Tanto reto Que pensé Que le iba a dar algo Pero al final Se escapó Ella estaba hecha una fiera En realidad Sí que lo vimos Esta es la vieja charlatana La he visto en su puesto De vigilancia Estrujando a Donus Con los puños Algunas personas Se toman su trabajo Demasiado en serio ¿Todos los carteles De la pared Son de Hammer? Sí Ha sido una gran pérdida Para los estudios Pero su popularidad Estaba desvaneciéndose ¿No? Sí Es cierto Pero claro Después de lo que ocurrió Ojo cuidado Después de que ocurriera ¿Qué? ¿Quiere decir Que no está al tanto De lo de Hammer? No Lo siento No debería haber dicho nada ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con Hammer? Lo siento Creo que no soy la persona Indicada para contárselo Porque me da la impresión De que aquí están ocultando algo ¡Ey! Mira lo que tengo Unos cromos Tos guapos Del Samurai de Acero Te los cambio Por unos super raros Dame algo sobre esto ¡Ey! Es un cromo Del Samurai de Acero De hecho Yo los colecciono Solo me falta uno Para terminar la colección ¿La colección? Sí Un cromo de cada Hasta tenerlos todos ¡Un momento! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Sí, es ese! ¡Es el cromo que me falta! ¡No sabe el tiempo que llevo buscándolo! Eh... Me da igual lo que piense sobre mí ¡Necesito ese cromo! ¡Por favor! ¡Se lo ruego! ¡Cámbiemelo! ¿Que se lo cambien? ¡Sí! ¡Cámbiemelo por otro! ¡Se lo cambiaré incluso por un super raro! ¡Pero raro, pero! ¿Un cromo qué? ¡Es un buen trato, pero su cromo es raro! ¡Por favor! ¡Fénix! ¿No ves que estás desesperada? ¡Que sí, coño! ¡Con el ansia! ¡Porque está todo el mundo tan excitado! ¡Vale! ¡De verdad, muchísimas gracias! ¡Esto es para usted! Un cromo super raro Un cromo coleccionable super raro del Samurai de Acero Muy valioso ¡Jujú! Allá vas, estamos felices ¿No te sientes genial después de hacer una buena acción? ¡Sí! Supongo Bien Recordad que soy Que soy Abogado Y estoy aquí cambiando cromos Para que un niño de mierda Y perdiéndome Porque soy gilipollas Y no sé moverme por este mapa Menuda mierda De motor de movimiento A ver, niño de los cojones Mira lo que tengo para ti ¿Ves este cromo? Sí ¿Y qué? ¡Espera! ¡Es ese! ¡Ese es el último cromo super raro que me falta! ¡Venga dámelo, por favor! ¡Tienes que dármelo! Muy bien, vale ¿Y si hacemos un cambio? Trato hecho Te daré la lanza de Samurai Y además un magistrado malvado de regalo No, 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 no Relaja No ese tipo de cambio No quiero cromos Quiero información ¿Estás seguro? Por mí, perfecto Muy bien, Fanny Escuchemos lo que tiene que contar Así que te gusta el Samurai de Acero, ¿eh? ¿Es tan guay? Supongo que sí Lo estás juzgando por su aspecto Tienes que fijarte en su acto En su vida Un niño de primaria Me está dando lecciones sobre la vida ¿A ti también te gusta, no? ¡Oh, a mí! Sí, claro Entonces, dime ¿Qué es lo que más te gusta Del Samurai de Acero? Su gentileza Me encanta su gentileza Totalmente Parece muy duro Pero en su interior Es más tierno que un gatito Sí ¿Y qué más te gusta de él? Entonces dime ¿Qué es lo que más te gusta Del Samurai de Acero? Su talento para pelear Sí, buh El Samurai de Acero siempre gana Siempre Mira esto Es un álbum que he hecho Son todas fotos Del Samurai de Acero Voy a todas las actuaciones en vivo Siempre hago una foto Cuando el Samurai de Acero Acepta al golpe de gracia ¡Bum! Las tengo todas Nunca me he perdido una Una colección perfecta Mira esto Mi nueva cámara digital Guau Es impresionante El último modelo ¿Verdad? Claro que sí Me la acaban de regalar Para mi cumpleaños ¿Quieres saber el nombre De mi álbum? El Samurai de Acero Camino a la gloria El Samurai de Acero Siempre gana Siempre Oiga Si lo quieres Puede quedárselo Señora ¿De verdad? ¿Estás seguro? Claro Hice las fotos Con una cámara digital Tengo todas las datas En casa Así que siempre puedo Volver a imprimirla Bueno Entonces me encantaría Aceptarlo Muchas gracias Anda que a mí Anda que a mí me lo iba a dar Anda que a mí me iba a dar El puto álbum Contiene fotos De todos los combates Ganados por el Samurai de Acero ¿Por qué la gente Siempre le da cosas a mía? ¿Qué ocurrió? Estabas aquí El día del incidente ¿Verdad? Uh Silencio Sí ¿Viste algo inusual? Cody Cody Necesito saberlo Porque Necesita saberlo Porque está luchando Por la justicia No ese es el lema Del Samurai de Acero Por la justicia Tú puedes ayudarnos A luchar por la justicia Yo vi Lo vi todo Vaya vaya Puede que todavía Consigamos que nos dé información ¿Qué ha visto? Cody Tengo que preguntarte Una cosa muy importante ¿Qué ha visto El día del incidente? Ese día Llegué aquí Sobre las 2 Tuve que pasar Por el bosque Que hay detrás Para que la vieja No me viera Creo que me perdí un poco Estuve allí Una media hora Por fin conseguí llegar Al estudio Después de eso ¿Qué pasó? El Samurai de Acero Mató al malo Usó su lanza de Samurai Como hace siempre Un golpe O un muerto Ocurrió tan rápido Me asusté Después de eso Me fui a casa Entiendo Tengo que ser muy duro Para ti Dios Haces esas cosas amables Pero está clarísimo Que no lo sientes de verdad No, es verdad ¿Mía? Sí Creo que podemos asegurar Que el Samurai de Acero Es el culpable Tienes razón Y el director Tiene una coartada Así que no fue él En efecto Así que la única persona Que pudo haber cometido El crimen Es Will Powers Debo admitir Que estoy un poco Conmocionado Pero si haces Certificar a este crío Tu cliente Será declarado culpable Pues no lo hagamos Es lo más inteligente Olvidémoslo No tan rápido Amigo Hijo de puta No contaba Con este Gilipollas Y de repente No es tan gilipollas Lo he oído todo Este crío Es un testigo clave Y está bajo protección Policial desde este momento Vamos hijo Tenemos una cita Juntos en la comisaría No No quiero ir F Las cosas no han salido Muy bien Otra vez sin pista Y encima Ahora nos espera Un grave problema En la sala ¿Qué vamos a hacer mía? Bueno Yo Me tengo que ir Pero ¿Qué dices Hija de la gran fruta? ¿Cómo que te tienes que ir? Que sí Que tengo cosas que hacer En el más allá No te preocupes Feni Seguro que todo irá bien Adiós No Pero no te vayas Ey Ey Ven mañana al juicio Por favor Te necesito allí Feni ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿De verdad crees que el señor Paua es inocente? Sí Es inocente Eso es todo lo que quería oír Excelente Entonces te veré en la sala Genial Gracias mía Hasta mañana Continuará Pero eso será en el próximo episodio ¿Qué es el señor Paua es inocente? ¿Qué es el señor Paua es inocente?